¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido todos a ExaFit, al 104.1 de tu FM, Pontex, a donde quiera que estés. La mejor estación, no escuches otra, tiene que ser esta estación, con tu servidor y tu coach, José Luis Pérez, Pepe Pérez Pérez y la comunidad de Abrexila. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Tremendísimo. Papers, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues fíjese usted bien, es el episodio número 215. ¡Ay, Dios, cuántos he hecho! ¡Ey, Cápsula, vamos a hablar de... ¿De verdad estás haciendo algo para llegar en tu mejor forma física a cuando seas adulto? Te voy a dar 9 consejos claves para vivir 100 años. ¡Ay, Pepele, 100 años! ¿Sí? ¿Qué tal que los cumples? Obviamente vamos a llegar en la mejor versión de eso se trata, ¿ok? Hábitos que te ayudarán a ser más longeva, más longevo y llegar en tu mejor estado físico a la vejez. Regularmente cuando estás chava, chavo, no piensas en eso, a los 20 años, ¿quién me anda pensando en eso? Si regularmente nos enfocamos ya que tenemos 60, 70, ¡ay, me duele todo! ¿Cómo voy a llegar en unos 5 años? ¿Cómo le hago para que no me dé esto? ¿Cómo? Ya tengo diabetes, ya tengo hipertensión. Es que eso debería de haber sido desde antes. Eso tendrías que haberlo pensado desde antes. Cuando ya llegas a los 30, ahí es cuando entonces como que empieces a entrar a los 40, un poquito más, a los 50 y te encargo. Entonces espero que a la edad que me estés escuchando, dar 9 consejos claves, que si los haces, te prometo, te prometo, te lo firmo y te lo cumplo. Bajo notario público, como decían los políticos mexicanos, te prometo que te va a dar muchísimo resultado. Vamos a más música, regresamos, no le cambies. Estás en la mejor estación, 104.1 de tu EPM, ponte, exa, música y borrón. Que debo de decir, o sea, si me siento, por ejemplo, mi bronca siempre es la zona de cadera y si estoy sintiendo mis pantalones mucho más flojitos de la cadera. Entonces eso es lo que a mí me agrada mucho. Entonces todo en orden. Gracias, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit, al 104.1 de tu EPM, ponte, exa, donde quiera que estés, pepe, le esperen, tu servidor y tu coachero, inscripción y la comunidad está flexible. El día de hoy, 9 consejos claves para llegar en tu mejor estado físico a la edad adulta. 9 consejos claves para que llegues a los 100 años y en tu mejor forma. ¿Ok? Los jóvenes nunca están pensando en llegar a viejos. Los adultos de entre 35 a 50 años regularmente no piensan tanto. Pero ya cuando llegan a cumplir los 70, 80, obviamente ahí vienen los problemas. Entonces, si tienes entre 30 y 50 años, obviamente hay que empezar a ver cómo. ¿Cómo te gustaría llegar a los 70? ¿Cómo te gustaría llegar a los 80? Pues con el mejor estado físico, con el mejor estado físico de salud, evidentemente. Que puedas subir escaleras, que puedas caminar del coche al supermercado sin cansarte, sin agotarte. Que puedas subir, no sé, ir con la familia a un paseo y pues no sé hacer que tengas que estarte llevando en silla de ruedas. Que puedas tener, obviamente, la movilidad física para poder llegar y hacer otra vida sin ningún problema. Que puedas ir de viaje y no lo sufras. ¿Va? Regularmente ya se quieren preocupar por la salud física o la salud, ¿sale? Hasta, este, y poder hacer tareas ya hasta que están en una edad muy avanzada. Inclusive, hay personas que todavía no llegan a esa edad y no pueden levantar ni siquiera un garrafón de agua. O sea, tienes que empezarte a preocupar por tu salud, ¿sale? A una edad más temprana, ¿ok? Y, obviamente, te quieres preocupar, pues, ya que te diagnosticaron hipertensión o diabetes a los 70 años, ya pa' qué. La tarea comienza desde antes. Sabemos que tener buenos hábitos y buena salud no te garantiza la vida, ¿sale? Puede haber accidentes o situaciones que no tengamos o, este, ningún control sobre ellas. Pero, pensando de una manera positiva, si yo hoy quiero pensar en cómo me quiero ver a los 85 o los 90 años, entonces, ¿qué tareas tendría que estar haciendo para llegar a mi mejor composición corporal? Ok, por principio de cuentas, es importante que sepas que, para lograr una mayor longevidad, tener una excelente salud, lo primero que tienes que hacer es consciente de que tienes que volver a tu cuerpo una máquina metabólica, ¿ok? Y esto se logra haciendo que tu cuerpo sea flexible en todo lo que hace, en lo que come, en lo que, en cuánto come, cuántas veces come al día, qué tipo de balance lleva, en si duerme o no duerme, en el tema de entrenamiento, que es un factor clave que vamos a hablar ahorita, ¿sale? Y mientras más constantemente lo estés variando, todo esto va a ser mucho mejor. He hablado en otras ocasiones sobre la flexibilidad metabólica y todos los beneficios que conlleva. Hay podcast atrás de este, si estás en vivo en el 104.1 de tu FM, te invito a que vayas a Spotify o a YouTube, pongas en el buscador Comunidad Dieta Rexile, y vas a ver todos los episodios que estamos subiendo constantemente. Y entonces ahí, búscalos de flexibilidad metabólica, son del 205 por ahí. Hace unos 8, 10, 12 capítulos hablé sobre eso, ¿va? Aquí te voy a hablar de algunos tips para lograr de manera rápida, fácil y digerible cómo se vuelve tu cuerpo una máquina de salud. Y en eso te lo voy a dar ahorita y es una información totalmente gratis, a cero pechereques, cero centavos, ¿va? Punto número uno, o consejo uno, ayunar. Hacer ayuno cuando menos algunos días de la semana. La primera recomendación sería que analices para tu estilo de vida cuál de los ayunos es mejor. O quitar el desayuno o quitar la cena. No es que quites el desayuno, ¿va? Quiero dejarlo muy claro, porque desayuno es romper el ayuno. Si tú no haces desayuno a lo que le llamamos desayuno de las 9, 10 de la mañana, si tú tu primera comida del día la haces a las 2 de la tarde, pues ese viene siendo tu desayuno, breakfast, o sea romper el fasting. Ese es tu desayuno, nomás que le llamamos desayuno a la comida de las 9 de la mañana, en ejemplo, a las 10 de la mañana, ¿no? Si tu primera comida es a las 2 de la tarde, ese es tu desayuno, pero entonces quitamos el desayuno de las 9, ¿ok? Entonces comes y cenas, por decirlo de alguna manera. O si quitas la cena, entonces desayunas a las 9 y comes a las 2, y la cena se volvería la de las 2, 3 de la tarde, porque entonces ya no habría una cena después. El tema es que tienes que analizar primero, para tu estilo de vida, para tu cuestión social, para ti que es más fácil, obviamente de romper el ayuno, ¿va? Una vez que tengas definido esto, entonces también revisar qué días de la semana preferirías quitar alguno de estos. Es importante que selecciones días de la semana donde no tengas compromisos sociales, no quieres hacer ayuno, si prefieres quitar el ayuno, ayunar quitando la cena, y eres muy sosable los viernes, pues no lo vas a poder cumplir, porque los viernes vas a echar tus dos teclitas, y en la noche te va a dar hambre, pero la vas a romper. Entonces, lo ideal es, primero, que identifiques si quito desayuno o cena. Lo segundo, qué días de la semana, te estoy diciendo que cuando menos vamos a lograr 2 o 3 por semana, que ayunes, eso te va a dar longevidad. Ya he hablado de muchísimos beneficios del ayuno. No quiero ser muy reiterativo, escúchalos en los otros episodios, ¿va? También selecciones días que aparte de que no tengas compromisos sociales, que no tengas salidas, y que obviamente puedas comer en casa para que tengas un mayor control de la cantidad de alimentos que debes de consumir. Puede ser un día que hagas ejercicio sin ningún problema. De hecho, el acostumbrar a tu cuerpo a que haya días donde entrenes en ayunas, y días donde entrenes con algo de alimento en el estómago, esto también lo hace trabajar de una manera flexible, en la manera en la que compone su metabolismo y su energía. Que hagas ejercicio en ayunas, y obviamente en ejercicio con comida, hace a tu cuerpo una máquina metabólica. Te digo que al final de cuentas, dale variabilidad, que no seas rígida o rígido, que siempre es así. Siempre entreno en ayunas, no. Siempre entreno comido, no. Cándale. Esa variabilidad le va a dar muchísimo tema de flexibilidad metabólica a tu cuerpo. Todo se trata de la flexibilidad. La idea es que comiences con periodos de ayunos fáciles de lograr. Por ejemplo, ser más fácil es 12 horas de ayuno por 12 horas de comida. ¿Sale? O sea, si mi desayuno es a las 8 de la mañana, lo último que voy a comer es antes de las 8 de la noche, para que tengas de 8 a 8 limpieza de ayuno. El siguiente, obviamente, pues es el de 14 horas de ayuno por 10 de comida, 16 de ayuno por 8 de comida, 18 de ayuno por 6 de comida, o 20 horas de ayuno o más, según lo que vayas tú queriendo lograr. Pero la recomendación es que no empieces luego luego con el de 20 horas de ayuno, porque te vas a sentir para la fregada. Es demasiado drástico. ¿Sale? Comienza con primeras, cuando menos las primeras dos semanas, con el de 14, 14, 10. 14 de ayuno, y una ventana de 10 horas para comer. Dos o tres días por semana. Ya te dije, obviamente, cómo seleccionar tus días y cuál de los alimentos debes de quitar. ¿Vale? Ok. Comienza poco a poco. La recomendación siempre va a ser que comiences con un par de días, y que poco a poco integres hasta llegar a un tres días de ayuno por semana. Y con tres días que hagas ayuno por semana, con eso es más que suficiente. Y se vuelve flexible en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque va a haber cuatro días que comas las tres comidas del día, y tres días que hagan nomás solo dos. Y eso lo vuelve metabólicamente flexible. ¿Ok? Inclusive, te quieres ver muy pro, pues uno de los días de ayuno, hazlo quitando el desayuno, comes y cenas. Y otro de los días de ayuno, hazlo quitando la cena, desayunas y comes. Todavía le vas a dar mayor flexibilidad. Tiene que ser este planeadito. No andes así de que, ah, hoy se me antoja, hoy no, hoy sí, hoy no, porque entonces no hay una planeación. Ya decidí que lunes y miércoles voy a quitar los desayunos. Bien. Y decidí que el domingo voy a quitar las cenas. Bien. Que no te afecte en lo social. Y que aparte poco a poco lo vayas integrando. Que la notes. A ver, la semana 1 y 2 de cuando empecé, el de 12 por 12. La semana 3 y 4, de 14 por 10. La semana 5 y 6, voy a buscar cuando menos 1, de 16, 8. Y los otros 2 de 14 por 10. O sea, velo haciendo de manera paulatina. No te me hagas los brincos tan altos, porque entonces, en vez de, lo vas a sufrir. Y no queremos que lo sufras, queremos que lo integres. Hasta que llegue un momento, donde tú me digas, ¿qué crees, tu pieles? Yo tengo totalmente integrado. Dentro de mis hábitos, el de la semana, los lunes, hago un ayuno, de 18 por 6 horas de alimento. ¿Sale? Los miércoles, hago un ayuno, de 16, 8. Y los domingos, otro de 16, 8. Buenísimo. Tú decide. Te estoy dando muchos tips. Y la recomendación es que no te me lances tan agresiva, tan agresivo, porque entonces, no queremos, queremos que lo integres, que sea algo fácil, de ponerlo, y te va a dar muchísima salud. Te recuerdo, si eres de las personas que me está escuchando, de los que están en Pocket Coach Nutrition, en mi programa de nutrición, con la aplicación, descarga de Android, un iPhone, si eres de mis clientes ahí, o alguna vez fuiste mi cliente, o aunque no seas mi cliente, y todo lo que aplicas, de lo que te digo, te sirve, la recomendación es, de nada me sirve hacer ayuno, si como lo que caiga en mi plato. Al final de cuentas, llevo un balance. Si hago un ayuno de 20 horas, y como cuatro, la cantidad de calorías, carbohidratos, y proteínas que tengo en mi plan, lo tengo que cumplir en esas cuatro horas. Más de las otras de comida. ¿Ok? Hay que cumplir los objetivos. Vamos a la música, regresamos a Nolecán, y estás en la mejor estación, 104.1 de tu FM, Pontex, a donde quiera que estés, vamos a música, y vuelvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafita, en el 104.1 de tu FM, Pontex, a donde quiera que estés, en la comunidad de Trablexilio, y con tu servidor de tu coach, Pepe Pérez Pérez, hablándote de nueve claves, para hacerte más, una máquina metabólica, para que llegues a tu mejor versión, para que vivas 100 años, para que seas una persona longeva, o longevo, para que llegues a tus 70, 80 años en tu mejor forma. Ya te di el tip número uno, el ayuno, cuando menos uno, dos o tres veces por semana. Tip número dos, entrenamiento variado. Tienes que buscar actividades físicas, diferentes durante la semana, o durante el mismo día. Muchas personas, optan por hacer cardio, y ejercicio de fuerza, al mismo tiempo. Lo ideal sería, que pudieras darle un poquito de tiempo, entre una tarea y otra. Es decir, si un día pudieras hacer ejercicio, aeróbico por la mañana de cardio, y después algo de entrenamiento, de fuerza por la tarde, eso le va a dar, mayor flexibilidad metabólica, a tu cuerpo. También puedes hacerlo a la inversa, mañanas con fuerza, y en la tarde aeróbico. Todo eso que lo estés cambiando, cada semana, da flexibilidad metabólica. Enseña a tu cuerpo a hacer, y a trabajar en diferentes circunstancias, en diferentes momentos del día. ¿Ok? Si apenas vas comenzando, también te recomiendo, que a lo mejor hagas, un día, ejercicio aeróbico, y el otro día, puro ejercicio de fuerza. O sea, pepe, yo no tengo tiempo, apenas estoy haciendo ejercicio, vengo del total sedentarismo. Bueno, entonces no hagas dos ejercicios al día. Un día cardio, un día fuerza, un día cardio, un día fuerza. Eso te va a dar la flexibilidad, que estamos buscando. ¿Ok? Si esto no te permite, si tu tiempo no te lo permite, pues obviamente hacerlo así, te va a ayudar a que tengas, flexibilidad metabólica, poco a poco. No estoy pidiéndote, que hagas, que hagas muchísimo tiempo de ejercicio, como lo comenté al principio, empezar de una manera paulatina, es lo perfecto. Podrías empezar, empezar un día, con media hora trotando, y después, otra media hora de fuerza, en el mismo día, tal vez, en uno en la mañana, una tarde, o viceversa, o un día, de media hora de cardio, y al día siguiente, media hora de fuerza. ¿Ok? Si te padece poquito, ay, como voy a un gimnasio, media hora hacer fuerza. Pruébalo, si tienes sedentarismo, media hora, es más que suficiente. El chiste es que no dejes de ir. También, si estás haciendo ya, entrenamientos de fuerza, opta por otros que sean de resistencia. Es decir, que estés haciendo ejercicio de fuerza, y a la vez, con un tiempo, para que obviamente, tengas que resistir las cargas, con mayor fuerza. Un ejemplo, este, voy a hacer ejercicio de fuerza, voy al gimnasio, me voy a poner, por ejemplo, a hacer mancuernas, en hombro, y mancuernas en death lead. Ponte un reloj, que en el primer minuto, hagas 20 repeticiones de acá, y lo que resta el minuto, descansas. Sigue el siguiente minuto, 20 repeticiones de acá de death lead, y lo que termina el minuto otra vez, y así, pero con, ¿para qué? Para que sea con ejercicio aeróbico, con fuerza. Eso es resistencia. ¿Ok? Entonces, mientras más constante, estés variando tus entrenamientos, mucho mejor. Un día puro aeróbico, trotar o correr, o nadar, algo aeróbico, o bicicleta. Otro día, puro de fuerza, con muchas cargas, con mucha repetición. Otro día, con cargas de fuerza de no tan pesadas, pero que esté con una cuestión aeróbica, con un control, con un tiempo medido de resistencia. Y tú estás cambiándole entre esos tres tipos de entrenamiento, da a tu cuerpo flexibilidad metabólica. De hecho, una de las principales, este, ¿cómo se le puede decir? Máximas del CrossFit, por ejemplo, que es un súper entrenamiento, es que es un ejercicio a altas intensidades, constantemente variado. Por eso el CrossFit, pues te hace un atleta para todo. El que hace CrossFit, es mejor boxeador. El que hace CrossFit, es mejor golfista. El que hace CrossFit, es mejor basketballista. El que hace CrossFit, es mejor nadador. El que hace CrossFit, es mejor el triatlón. O sea, ¿por qué? Porque esa variación, que da los entrenamientos de CrossFit, da flexibilidad, en todos los ámbitos. ¿Va? El que seas variado, dentro del mismo día, o que hagas variación, dentro de la misma semana, con aeróbico, fuerza y resistencia, te va a dar la flexibilidad metabólica, de lo que estamos hablando. Punto número tres, ser flexibles con los permisos, en la alimentación. O sea, darte breaks. A lo que podemos llamar un break, podemos manejarlo bien, también como algo que se le conoce, como comida trampa, o cheat meal. Que seas flexible, en que puedas consumir, algún día de la semana, un par de cervecitas, unas palomitas en el cine, un buen helado, una dona, un postre favorito, también te va a brindar salud. No queremos decir, que te la pases comiendo pasteles, y donas todos los everyday, no. Queremos decir, que si tú llevas tres o cuatro días consecutivos, cuidando y balanceando lo que comes, haya una de las comidas, donde te des algo de break. Eso te va a hacer flexibilidad, te va a dar flexibilidad metabólica. ¿Sale? A tu cuerpo darle un descanso de lo que comes, le va a dar un descanso hormonal. Y también lo vamos a enseñar, y a preparar a tu cuerpo, que cuando caigan carbohidratos, de no tan buena calidad, por ejemplo, carbohidratos siempre es como puros azúcares, una buena pasta con mantequilla, una pizza que te guste, con grasas que no son tan buenas, o el alcohol, como te dije, el tequilita, la cervecita, que tu cuerpo sepa, cómo va a trabajar con esos ingredientes. Entonces, no tienes que ser tan drástica o drástico de quitarlos para siempre, no, de vez en cuando un break le va a dar ese descanso al cuerpo. Y aparte, a ese estrés, y aparte a tu cuerpo, también lo enseña que, ¿qué hago con el alcohol? No te estoy pidiendo que te pongas borracho, borracho, te estoy diciendo, tres cervecitas, decía mi abuelo, ni más de tres, ni menos de tres. Tres es la medida justa, entonces, poquito, una pizza, unas palomitas, no las palomitas, y los nachos, y el hot dog en una sentada, pues ya te comiste el déficit calórico de tres días. No, voy al cine, son unas palomitas medianas. Sí, voy al cine, son unos nachos, y ya, nomás con la primera capsulita de queso que te dan, no reimbombantes de queso. Voy al cine, y pues me echo mi hot dog, y no, el otro no, y un buen café latte. O sea, no sé, el tema es que sí le des, de vez en cuando, un break, y más si estás cuidando tu alimentación. Si tú no estás cuidando tu alimentación, pues tú vives en break, de lunes a domingo, pues tú no ocupas break, tú lo que ocupas es constancia, papá. ¿Ok? Es como ganártelos, después de varios días que tengas un buen control, de lo que estás comiendo. Al final, tu cuerpo, tiene que saber también, qué va a hacer con la comida basura, o la comida chatarra. Punto número cuatro, dormir lo suficiente. El tema del sueño es clave, regularmente para tener un cuerpo saludable, hablamos de un 70% de lo que comes, o te alimentas, o sea, un cuerpo fit se compone, del 70% de la alimentación, 20% de lo que entrena, o la actividad física, y un 10% lo que descansa. ¿Ok? Tu cuerpo se recupera, de los entrenamientos, cuando descanso, duerme. O sea, hiciste un, muchísimos curls de bíceps, le pegaste al bíceps, le hiciste muchas sentadillas. Tu músculo no se hizo, cuando hiciste el curl de bíceps, o las sentadillas. Ahí lo que hiciste, es que rompiste microfibras musculares. ¿Cuándo crecen, o cuándo se ponen más fuertes, o más grandes las fibras musculares? Cuando estás durmiendo, que tu cuerpo, con el tema hormonal, ¿sale? Y con el tema, obviamente, de componer, lo que le hiciste de daño, en el gimnasio al cuerpo, durmiendo es cuando estás recuperando, las fibras musculares. Y es cuando estás aumentando de fuerza, de músculo, y todo lo demás. Entonces, el descanso es sumamente importante. Tu cuerpo se recupera, también el estrés, al que lo sometes cada día, es cuando duermes, por eso el sueño es importante. Tus hormonas, de hecho, están regulándose constantemente, cuando estás en una etapa de sueño. ¿Sale? La testosterona, y la hormona de crecimiento, trabajan muy levemente, durante el día. Cuando más trabajan, es durante el sueño, cuando duermes, por la noche. Hay muchísimos procesos metabólicos, como la limpieza intestinal, que también descansa tu microbiota, o los microbios que tienes en el intestino. ¿Sale? Tu mente, de ciertas funciones, también descansa cuando duermes, evidentemente, aunque no todas, porque cuando estás durmiendo, cuando estás durmiendo, perdón, tu mente también está trabajando. Tu cerebro está gastando energía, aún cuando duermes, por eso sueñas. ¿Sale? Y aparte, los procesos metabólicos del cuerpo, siguen funcionando. Intestinos, corazón, pulmones, riñones, hígado, páncreas, ¿sale? La tiroides, todo el sistema. O sea, aunque estás dormido, dormida o dormido, no quiere decir que se apagó la máquina, sigue jalando, a una menor escala de trabajo, pero sigue trabajando. Pero, obviamente, por eso el sueño es sumamente importante, para que se hagan bien esas funciones, para poder tener claridad, mental, hace falta que al menos duermas 7 horas en promedio, por día. O sea, ahí te van 4 claves, te voy a dar 9. Así que no te vayas, vamos a más música, regresamos, estás en la mejor estación, 104.1 FM, ponte aquí a donde quiera que estés. Volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en la mejor estación, en el 104.1 FM, ponte aquí a donde quiera que estés, hablando del tema de 7, digo, de 9 claves, para tener una vida más longeva, para llegar a la edad adulta, con la mejor salud, para volver a tu cuerpo, una máquina de salud, una máquina flexible, metabólicamente hablando. ¿Va? Vamos a la número 5, regálame un like, si estás en YouTube, por favor, regálame un like, déjame comentarios si tienes dudas, si estás en Spotify, dale click en la campanita de seguir, para que te activen las notificaciones, cada que subimos episodios, igual si estás en Apple Podcast, en iTunes, ¿ok? síguenos en redes sociales, ¿va? Punto número 5, de claves, para ser la persona más longeva, ¿sale? Hidrátate lo suficiente, en nuestro programa de nutrición, de Pocket Coast, te podemos decir, que muchísimas personas, batallan, en la cantidad de alimentación, de hidratación, que deben de consumir, más que en la cantidad, de alimentación, las personas regularmente, tienen más problemas, para cumplir el agua, que para cumplir, la cantidad de proteínas, que consumen, es común, una persona promedio, debe de tomar, un litro de agua, por cada 25 kilogramos, de peso, indistintamente del sexo, ¿eh? 25 kilos de peso, un litro de agua, o sea, ahí te va, aumentale, un litro de agua, por cada hora, de actividad física, ¿ok? vamos a poner un ejemplo, es decir, que una persona, de 75 kilogramos, sin importar, si es hombre o mujer, que haga una hora, de actividad física, debería de consumir, cuatro litros de agua, al día, regularmente, no los toman, ¿ok? uno de los principales, factores, es este, por la que no los consumen, es porque, están constantemente, yendo al baño, ay no, pepe, es que si tomo, tanta agua, y me la paso, haciendo pipí, pues, ¿qué crees? el síntoma, de ir al baño, regularmente, es un tema positivo, quiere decir, que estás bien hidratado, bien hidratado, si no te hidratas, de manera correcta, y no llevas un control, este, perdóname, si no te hidratas, de manera correcta, y aparte, estás en un programa, de pérdida de peso, y llevas un control, de cuántos kilos, estás pesando, puede ser que de repente, pierdas dos kilogramos, en una semana, y tú estés feliz, pero no quiere decir, que los perdiste de grasa, tal vez simplemente, estás deshidratado, o deshidratado, y por eso, de repente, a la segunda, o tercera semana, que tomas mucha agua, o que viene tu periodo, cuando son mujeres, y aumentan de peso, ay, y es que la dieta, no sirve, perdí dos kilos, y luego después, los recupere, rebote, no, es que si no llevas, un correcto balance, de hidratación, pues la báscula, va y viene, va y viene, porque estás, hidratada, deshidratada, hidratada, deshidratada, igual en los hombres, entonces, tienes que llevar, un correcto control, de hidratación, en Pocket Coach, en eso lo ayudamos, porque ahí vas, capturando cuánta agua, llevas en el día consumida, ok, para tener, pesajes corporales, bien, constantes, y poder medir realmente, cuánto estás perdiendo, de peso, de grasa, tienes que aprender, a balancear correctamente, la cantidad de agua, que consumes, y que será adecuada, en base, a tu peso, y en base, a la cantidad de ejercicio, que estás haciendo, los días, que no haces ejercicio, puedes hidratarte, ligeramente, menos, que el otro día, que si haces ejercicio, por ejemplo, ok, todo esto, aunado a que la hidratación, te va a ayudar, a que las grasas, y los lípidos, y todas las funciones, de recuperación metabólicas, funcionen correctamente, así como la pérdida, de, este, toxinas, y demás, y que tu tracto digestivo, funcione de la mejor manera, punto número 6, para ser la persona, más longeva del mundo, baños de agua fría, y caliente, el someter, a tu cuerpo, a un baño de agua helada, 30 segundos, al terminar tu baño, te va a ayudar muchísimo, a que ese cambio de temperatura, a tu cuerpo, lo someta a un estrés, pero a un estrés, que es metabólicamente positivo, también, el tomar, el tomar baños de vapor, o baños de sauna, por un periodo, de entre 5 a 8 minutos, te va a ayudar, a que tu cuerpo, se someta a un estrés, de calor, que también le ayuda, a ser flexible metabólicamente, y que le ayuda, en la salud, ok, está muy de moda, que las personas, que son atletas, se meten en tinas de agua, heladas, con hielo, esto es bastante saludable, aunque parecieran, que están locos, cualquier persona, que no lo ha hecho, pensaría obviamente, pues que a qué le pasa, a esta persona, a qué le pasa a esta atleta, no va a estar, a lo que esté loco, pero en realidad, produce bastante efectos positivos, para la salud, por el estrés, al que lo somete, ok, ahora, no tienes que hacerlo, de una manera tan drástica, de hecho, con que tengas 30 a 45 segundos, al terminar tu baño, de agua muy caliente, más bien, ahí te va, va de nuevo, cuando tengas 30 a 45 segundos, al terminar tu baño, primero, unos 30 segundos, de agua muy caliente, y después, otro tiempo similar, de agua muy helada, esos cambios de temperatura, que los puedes hacer en tu casa, con eso es más que suficiente, ¿sale? Oye, Pepe, es que 30 segundos de agua helada, está cañón, 30 segundos de agua caliente, está cañón, pues comienza con menos, puedes comenzar con 15, con 15 segunditos, y poco a poco, ir aumentando, hasta, que lo tengas, agregado a tu vida diaria, punto número 7, para ser la persona, más longeva, y más saludable, del mundo, Pepe, pues la 7, es la meditación, la meditación, es una tarea fundamental, de cualquier persona, desgraciadamente, tenemos una idiosincrasia, por ejemplo, aquí en México, te hablo en México, para mis amigos, que nos escuchan en España, en Colombia, en Estados Unidos, aquí en México, de la meditación, piensan como, de los monjes tibetanos, y de las cosas así, de muy, muy altamente religiosas, y no, la meditación, es algo que deberíamos de hacer, todos, 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 inclusive los chavos, la meditación, es una tarea fundamental, que le da equilibrio a la mente, el hecho de que tú puedas manejar, y distinguir, el aquí, y el ahora, es una parte fundamental, de que tu mente, la puedes entrenar, para poder trabajar, cualquier nivel de estrés, enfocarle, en las cosas adecuadas, y mantenerte con una actitud positiva, en todo momento, el cerebro, al final, es un músculo, y como cualquier otro músculo, necesita ser entrenado, necesita ser desafiado, a aprender cosas nuevas, y también necesita ser desafiado, a mantenerse siempre, en el presente, porque, ay mi pepe, pues es que esto, es una información buenísima, fíjate, el cerebro procesa, alrededor de 60 mil pensamientos, por día, en promedio, y no todos estos pensamientos, son una manera positiva, regularmente, la mayoría de los pensamientos, son negativos, de que cosas, ay, como que te puede suceder, eventos malos, problemas, accidentes, me voy a matar, enfermedades, cosas que al final, ni siquiera están pasando, ni siquiera están sucediendo, no, es que este cuate, no me va a pagar, híjole, no es que me van a despedir, híjole, no es que mi novia, me va a dejar, híjole, no es que, se va a molestar mi pareja, híjole, no es que mis hijos, no van a llegar, les va a pasar algo, cuando vayan al antro, entonces, el cerebro, está constantemente, mandándote puros pensamientos negativos, la meditación, te ayuda, a parar en seco, esos pensamientos, si se tiene que entrenar, ok, no tienes que ser una monje, un monje budista, te voy a dar, ahorita una recomendación, fíjate bien, entonces, el tema es parar, los pensamientos, de cosas, que ni siquiera han sucedido, tu mente está pensando, y gastando energía, en puros pensamientos, que todavía, de eventos, y cosas, que no suceden, en los libros, de psicología, y si eres una persona, que te gusta el tema, de la meditación, y psicología, y me estás escuchando decir, Pepe, ese eres un fenómeno, todos los libros, de psicología, le ponen un nombre, a esta parte, hay unos, que le llaman, el factor, la parte X, la parte X, o factor X, el cerebro chimpancé, hay unos, que le llaman, el cerebro del ratón, hay otros, que le llaman, también la parte, tu sombra, o la parte oscura, hay otras personas, que aparte, te enseñan, a que les pongas, un cierto nombre, a esa parte, de los pensamientos, que no son tú, que no están enfocados, que no son pensamientos, conscientes, tú no estás pensando, en que vas a tener un accidente, conscientemente dices, ay no, que tengo unas ganas, de chocar, con el cual, te de enfrente, no, tu mente está pensando, ay, a ver si no chocas, con este, a ver si no me roban, a ver si no me asaltan, en esta calle oscura, pero ese, ese pensamiento, no es consciente, es la parte X, es la parte, del cerebro chimpancé, es la parte, de sombra, de tu cuerpo, de tu cerebro, de tu mente, que está, desbaragándose, está la otra parte, el yo, la parte consciente, esta parte consciente, es la que tienes, que aprender, a que, eh, gobierne, a la otra, no es que la otra, sea mala, la otra es necesaria, inclusive para la vida, es totalmente, no, no es mala, no es tu enemiga, tienes que nomás saber, identificarle, cuando si le hago caso, y cuando no, ¿sale? Para poder lograr, que tu mente se enfoque, en lo que quieres, es necesario entrenarla, y la manera de entrenarla, o la manera de darle, un gimnasio a tu cerebro, es la meditación, en Spotify, puedes buscar, meditación guiada, así pon, en Spotify, aparte después de que busques, comunidad de Téoflexible, pon, meditación guiada, hay muchos podcasts, buenísimos, de meditación guiada, hay muchísimos muy buenos, que puedes hacerlos con audífonos, te recomiendo con audífonos, te van a ayudar muchísimo, a mantenerte en el presente, y te van a ayudar muchísimo, también a aprender, a meditar, y a enfocarte, a controlar tus pensamientos, y a decretar, cosas positivas, te recomiendo, que si buscas, estos de meditación guiada, los hagas, o en la mañana, recién despertar, o justo en el momento, antes de dormir, porque, es cuando tu cerebro, está más susceptible, a todo lo que tus pensamientos, están, durante el día, podrías hacerlo, pero la recomendación es, cuando la mente está fresca, antes de recién despertada, o, antes de dormir, cuando tu mente, se está preparando para dormir, ahí es cuando, dale la meditación guiada, o, te quieres ver muy fregón, muy fregón, mañana y tarde, o sea, despertando y al dormir, olvídate, te va a dar muchísima paz, vas a ver, que el gran desafío, mientras haces meditación, es estar concentrada, o concentrado, en tu respiración, sale, el estar concentrado, o concentrado, en el presente, es lo más complicado, de una persona, que está meditando, aún meditando, aún estando meditando, tu mente va a volar, con otros pensamientos, si estás meditando, y estás escuchando, la meditación guiada, y si puse el desayuno, oye, y los niños acá, porque la mente, le encanta eso, o sea, no es que le encanta, es que la mente, está hecha, para tener pensamientos así, no es que sea malo, tienes que aprender, a enfocarla, ok, entonces, vas a ver, que el gran desafío, es mantenerla, concentrada, en ese momento, y detenerla, y volverla a enfocar, nuevamente, si al principio, de que hagas una meditación, ves que te cuesta, mucho trabajo, quedarte concentrado, concentrado, en el presente, en el momento, en la respiración, en estar en ese momento, no te preocupes, cuando tengas 20 años meditando, vas a ver, que va a seguir siendo el desafío, porque ese es el entrenamiento, eso es lo que se trata, la meditación, olvidar, intentar olvidar todo, intentar apaciguar todo, y estar aquí, respirando, y siendo consciente, en el lugar, en el momento presente, donde estás, sí, que la preocupación, tengo que pagar la tarjeta de crédito, sí, pero no es la voz para ahorita, es aquí, sí, pues tengo que ir acá, tengo que hacer actividad física, tengo que pagar esas cuentas, tengo que, este, aquí, eso es la meditación, y el hecho de que te estés desbalagando, y luego regreses, desbalagando y regreses, ese es el ejercicio, así que si llevas tiempo meditando, comenzaste y dices, no hombre, no sirvo para meditar, porque me distraigo, pues precisamente, por eso es la meditación, y siempre te vas a distraer, tu mente siempre va a volar, y el tema es, que aprendas a regresarlo, y eso se trata, el que aprendas a enfocar la mente, y tener una mente enfocada, ¿qué crees? no habrá tan, no digo, no es que exima la depresión, ni los temas mentales, pero es una gran ayuda, porque es tener a tu mente entrenada, y enfocada, y eso, pues a la larga, te va a ayudar muchísimo, en todos los temas de salud, una mente sana, evidentemente, te va a ayudar muchísimo, y acuérdate, que también lo que comes, ayuda mucho para el cerebro, para la mente, vaya, ha hablado en otras podcast, en otras podcast, como tu cerebro, gasta el 20% de las calorías, que tú comes, si las calorías que tú comes, son de puros pingüinos, sin gancitos, pues el 20% va para el cerebro, le estás dando pura basura, entonces también es importante, vamos a más música, regresamos, no le cambies, estás en la mejor estación, 104, 104.1, de tu FM, con Dex, a donde quiera que estés, música buenísima, y regresamos. 5 tips para que tu entrenamiento sea mejor, número 1, escucha tu música favorita, la música nos da ánimos y enfoque, número 2, entrena cada grupo muscular, al menos dos veces por semana, deja cada grupo descansar, por un día mínimo, número 3, asegúrate que tus macros, e ingesta calórica, vaya acorde a tus objetivos, incluyendo las calorías gastadas, durante el entrenamiento, descarga Pocket Coach, para hacer tu seguimiento, y lograr tus métodos, número 4, toma suficiente agua, los músculos están formados, por aproximadamente 76% de agua, número 5, duerme bien, entre 7 a 8 horas diarias, el músculo se recupera, mientras duermes, y como bonus, entrena con un amigo o amiga, así el tiempo es mucho más divertido, y con más motivación, no lo olvides, disfruta el proceso, descarga la app Packet Coach, en tu iPhone o Android, y lleva a tu nutriólogo, en todo momento, nosotros te enseñamos, vamos a hacer dieta flexible, ¿qué tal? ¿cómo estás? Seguimos en ExaFit, en el 104.1 de tu FM, en Pontex, a donde quiera que estés, estamos haciendo un temazazazo, nueve puntos claves, que el tremendísimo Papers, Pérez, Coach de Nutrición, de la comunidad de la Flexible, te está regalando, totalmente gratis, a cero pesos, cero centavos, para que seas la persona más saludable, y longeva del mundo, que llegues a los 80, a los 100 años, en tu mejor composición corporal, ¿sale? Ahora, saludable, saludable, más que obviamente corporal, ahora, ahí te va, punto número 8, de 9, ¿sale? Mantente con metas en la vida, uno de los grandes vicios, que sufre el ser humano, es cuando pierde metas, cuando no tiene objetivos, por cumplir, si no tienes metas en la vida, tu mente deja ya de ser desafiada, así también como tu cuerpo, te vas a sentir que estás estancada, estancado, y parte de la depresión, una persona deprimida, regularmente es porque ya no tiene metas en la vida, se deprimió porque se le murió a la mujer, porque pues a lo mejor esa era su meta, y es válido, pero entonces tendría que buscar otras metas, porque el no tener metas, el no tener objetivos, el no cumplir, el no querer cumplir algo nuevo en tu vida, te va a causar estancamiento, y obviamente falta de ganas por vivir, ok, entonces la depresión viene por este tema, una persona que no tiene metas, metas, deseos, sueños, por cumplir, pierde todo el sentido de la vida, he hablado en otros podcast sobre este tema, para tener metas claras, y cómo conseguirlas, búscalos, ahí tengo de cómo conseguir, 10 tareas para conseguir tus metas, ahí andan por los episodios, número 180, 190, búscalos, ok, ahora, ejercicios como escribir las metas en un papel, te va a ayudar, a que no solamente sean pensamientos, salí deseos, sino que sean realmente metas que quieras lograr, te recuerdo, rápidamente, yo quiero perder peso, quiero verme con el asunto de marcado, ok, lo pensé, y luego, si no existe en un papel, si no tengo tareas definidas, porque tareas definidas serían, tú sabes cuánto voy a comer, qué días voy a hacer ejercicio, qué días voy a correr, obviamente, aparte de fuerza, qué días voy a correr, cuánto estoy durmiendo, de qué horas a qué horas duermo, cómo me hidrato, esas serían las tareas que me harían perder peso, y marcarme del abdomen, tienen que estar en un papel, en un programa, y luego llevar un checklist, de qué estoy cumpliendo, porque si no está escrito en un papel, es un pensamiento, pensamientos y deseos, pues son deseos, ahí pides de la lámpara maravillosa, no te los va a dar, no existe, deseos no, metas, objetivos, sí, los escribo, los pongo en un papel, y luego después de estas tareas, voy checando, y si yo estoy cumpliendo las tareas, cumplo tareas, cumplo tareas, cumplo tareas, ¿qué crees? pues el resultado se va a dar, aunque no quieras, y aunque no tengas la lámpara maravillosa, hago tareas, se cumplen, hago tareas, las tengo plasmadas, son metas, son objetivos, no tengo nada de esto, ni planeado, ni plasmado, ni puesto ningún papel, en ningún lado, son deseos, pensamientos, van bien, ya te dije en la cápsula anterior, ahí 60 mil por día, ahí te los encargo, ¿sale? que las tareas que hagas cada día, están enfocadas en cumplir obviamente tus metas, las metas, no se cumplen solas, papacita, papacito, por el hecho de pensarlas, escribirlas, tiene que haber, tareas claras, específicas, que estés haciendo en cada momento, y que te acerquen cada vez, a la mejor versión de ti, y por consecuente, a cumplir cada una de las metas que te propongas, ya sean de manera financiera, de tus entrenamientos, de tu cuerpo, de tu salud, con tu pareja, con tu casa, con tus hijos, o cualquiera de las tareas o metas, que te estés proponiendo, pero proponte metas, punto número 9, y último, mi papers, para ser la persona más longeva, feliz del mundo, y llegar a los 70, 80, 90 años, en tu mejor composición saludable, socializa, el ser humano, es un ente sociable, desde los nómadas, hemos sido parte de grupos, o de manadas, tienes que aprender a tener una vida social, saludable, recuerda, que eres el promedio, de las 5 personas, con las que más te juntas, en este momento, te invito a que a ver, cierra los ojos, y piensa en tus 5 más, amistades más cercanas, amistades, familia, con las personas que más te reúnes, piensa en las 5 que más frecuente mes, bueno, saca un promedio, de todas esas 5 personas, si las 5 personas, son traicioneras, se la pasan hablando de todos, son hipócritas, no tienen, liquidez financiera, digo por decirlo de alguna manera, también pobres, son flojas, son flojos, son alcohólicas, son fumadoras, este, que más, no sé, se drogan, son deudoras, están prohibiendo, a quién se friegan, si ese es su promedio, tú eres el promedio, de esas 5, ahora bien, esas 5 personas, con las que me junto, son agradables, son activas, en la cuestión financiera, tienen centavitos, les va bien, hacen un deporte, y en el deporte que hacen, lo practican bien, son de familia, se juntan, o sea, cuidan a su familia, a sus hijos, son enfocadas, son centradas, son personas respetables, en todo ámbito, no han fregado a nadie, pues entonces, si esas son las 5 personas, con las que te juntas, ese es tu promedio, está chingón, entonces, lo sociable cuenta, te juntas con personas tóxicas, pues ahí te encargo, pues que tú eres tóxica, o tóxico, pues no te das cuenta, porque pues, el que vive con lobos aullar, se enseña, dice el dicho, analiza tu entorno, de las 5 personas, que son las más sociales, las más sociales contigo, o con las que más te juntas, revísalas, te sugiero, porque pronto debes de ver, si tienes que hacer, algún tipo de cambio, de amistades, que cumplan objetivos, similares al tuyo, que sean personas positivas, y que tengan cosas buenas, que copiarles, a final de cuentas, como lo dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra, le cobija, por eso es importante, que aparte de lo social, tengas, de lo social que tengas, busques personas, con las cuales sean afines, a los temas, que tú estás buscando, ok, me acerqué un poquito al celular, porque, como que se le está acabando la pila, y nos estamos grabando aquí, ok, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, por eso es importante, que a partir de lo social, obviamente, busques personas, que sean totalmente, alcanzables, a los objetivos, que tú te estás proponiendo, ok, como siempre te recuerdo, sale, y te recomiendo, que, este, personas que hagas, que hagas ejercicio, con personas que sean afines, o que sean en ejercicios, de manera grupal, esto te va a mantener, mucho mejor, que hacerlos, de una manera, que hagas ejercicio solo, o aislado, o aislada, sale, que es como regularmente, haces en los gimnasios, no, en los gimnasios, ahí ves a todos, cada quien, cada loco, con sus audífonos, y todo, y el gimnasio es muy solitario, sale, por eso, hacer ejercicios grupales, como el crossfit, el spinning, el boxeo, el zumba, el de las bicicletas, que están de moda, que están como un tipo antro, pues por eso, llenan tanto de energía, porque hay mucha gente, y aparte, no ocupas que vaya la comadre, y el compadre, que esos, de esos quieren estar gordos, no, yo quiero, yo si quiero, pues júntate con gente, que ya esté ahí, ahí te las haces de amigas, o de amigos, ahí, donde está la energía, júntate en ejercicios grupales, eso va a hacer, que te enganches, que hagas amistades, ahí, y aparte, pues el ejercicio acompañado, es mucho más, mucho más chingo, sale, cualquier tipo de ejercicio, que sea en grupal, inclusive con el puro coach, el hecho de tener una persona, un coach, un instructor, que te esté ayudando, ya sea de manera individual, o forma grupal, pues cuando menos, ya no te tiene aislada, o aislado, ok, te va a ayudar muchísimo, mantener una alegría, y una buena actitud, por hacer el ejercicio, que te va a ayudar, obviamente, a mejorar tus articulaciones, tu cuerpo, tu músculo, y tu vida, ok, esperamos, que estas recomendaciones, que te está dando, el tremendísimo Papers Pérez, te hagan llegar a una vejez, y una edad adulta, en tu mejor calidad, por Dios, te lo deseo, y que esto, obviamente, se cumpla, por los siglos de los siglos, amén, muchísimas gracias, por haberme escuchado, Dios te bendiga, y, búscame, arroba, pepe, le dio en bajo Pérez, en Instagram, comunidad de interflexible, en Instagram, Facebook, en Google, busca comunidad de interflexible, o, pues, si quieres escuchar a Papers Pérez, a tu coach, con mi grupo de nutriólogos, ayudándote en todo momento, imagínate un instructor personalizado, de gimnasio, pero en tu nutrición, ese es mi programa, y, atendemos en todas las partes del mundo, de habla hispana, y en inglés, donde haya internet, muy fácil, vas a en Play Store, o en App Store, vas, buscas ahí, Pocket Coach, Pocket Coach, Pocket Coach, tiene una flamita de color rojo, descargas la aplicación, y, tienes a tu instructor de nutrición, y, obviamente, de toda la cuestión de salud, ahí contigo, un chat interno, es más económico, que en el drogo convencional, la diferencia del convencional, lo ves una vez al mes, acá, nosotros no tienes desayuno, como viene y cena, toda la semana, precios, sumamente accesibles, desde 99, pecherejés, 299, 799, según el plan, y, obviamente, ahí, para que lo tengas, en la palma de tu mano, en todo momento, eso es Pocket Coach, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, te deseo, longevidad, como dicen, así, los, los de Vulcano, si me estás viendo, en YouTube, los de Vulcano, si vienes a Star Trek, larga vida y prosperidad, Dios te bendiga, y nos vemos, en la próxima, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!